Finalizado el Mundial de Italia 34, y con el aumento de interés por parte de las federaciones y el público, estaba más que claro que la Copa del Mundo era una competencia que había llegado para quedarse. El 13 de agosto de 1936, en la ciudad de Berlín, mientras se disputaban los Juegos Olímpicos, la FIFA llevó a cabo un congreso para decidir a la sede de la próxima edición, que se disputaría dos años más tarde. En Argentina estaban todos sus dirigentes convencidos que la sede sería otorgada a su país, esto debido a que se había estipulado que América y Europa se iban a intercambiar los mundiales. Y con el Mundial del 38 en Uruguay, y el del 34 en Italia, era lo más sensato que la competencia regresara al nuevo mundo, y Argentina era el escenario ideal por aquel entonces. Sin embargo, a último momento, el presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet, pegó un volantazo, y decidió que su país sea la sede del tercer mundial de la historia. Si bien la excusa principal fue el tema de los estadios y los costos de volver a viajar en barco, la verdadera razón por la que el país galo fue elegido era debido al ambiente bélico que se sentía por aquel entonces, debido a las tensiones entre varios países de Europa. Rimet, ante el tema de la temor de que se desate una guerra y la competencia no se vuelva a organizar en un futuro, quiso darse el gusto personal de que este mundial se haga en su tierra de nacimiento. Debido a que la mayoría de los votantes en el Congreso eran europeos, estos optaron por darle su voto a Francia, teniendo en cuenta las facilidades que implicaba en cuanto al traslado. Tras haberse confirmado la sede, en Argentina se produjo un fuerte enojo con la FIFA y decidió boicotear la cita en señal de protesta. Los demás países latinoamericanos, como muestra de apoyo, y además por estar en desacuerdo con los dos mundiales consecutivos en Europa, también se retiraron del evento. Solo Brasil sería la única nación de Sudamérica que no se sumaría al boicot. Los dirigentes brasileños tenían pensado organizar el torneo en 1942, y por eso, con la intención de quedar bien ante la FIFA, optaron por participar de todos modos. Esta decisión llevaría a cabo varias disputas entre la AFA y la CBF en años posteriores, y la Luis Celeste le devolvería el favor cuando no participó en la Copa del 50. Pero no nos adelantemos y sigamos con el 38. El único continente donde se desarrollaron eliminatorias fue en Europa, donde la novedad de esta vez sería que Francia, por ser la anfitriona, clasificaba de forma automática, mismo caso que Italia por ser la campeona vigente. El resto de los clasificados por parte del viejo continente se decidieron mediante los partidos eliminatorios. Las ausencias más notables fueron, una vez más, Yugoslavia, que perdió en un partido de ida y vuelta ante Polonia, y la selección de España, quien no pudo participar de las eliminatorias debido a la guerra civil que se estaba llevando por aquel entonces en el país. Suiza debía jugar contra Portugal en Lisboa, pero el temor de los helvéticos en cruzar por territorio español hizo que su duelo contra los lusos sea partido único en Milán. El mandato británico de Palestina, a pesar de estar ubicado geográficamente en Asia, participó dentro de las eliminatorias europeas, en un grupo con Grecia y Hungría. Otra selección que fue incluida en las eliminatorias europeas fue Egipto. Los africanos, que ya habían participado en el 34, debían jugar un duelo mano a mano ante Rumania, pero se retiraron debido a las presiones de la FIFA en querer hacerlo jugar durante el Ramadán, por lo que los rumanos clasificaron a la copa sin jugar. Al final, Europa tuvo a sus 13 clasificados para la cita. Estos fueron Francia como país organizador, Italia como defensora del título, Alemania, Bélgica, Checolovaquia, Hungría, Noruega, que debutaba en un mundial, Países Bajos, Polonia, otra debutante, Rumania, Suecia, Suiza y Austria. Pero estos últimos no pudieron formar parte de la cita debido a un pequeño gran detalle. En marzo de 1938, la Alemania del dictador con bigote anexó a su país vecino, lo que fue conocido como el Anschluss. De esta forma, Austria perdía su estatus de país independiente y pasaba a formar parte del territorio alemán, por lo que tuvo que verse obligada a retirarse de la cita. La FIFA originalmente pensó en otorgarle el cupo que dejaron a Inglaterra. Pero los británicos rechazaron la propuesta, ya que en aquel momento seguían encerrados en su propia burbuja de creerse los mejores. Letonia había quedado segunda en su grupo clasificatorio por detrás de los austríacos, por lo que quizás hubiera sido lo más justo que ellos participaran. Pero la FIFA al parecer no mostró interés en llamarlos y el cupo que era de Austria terminó quedando vacante. En cuanto al resto de los continentes, como dijimos, Brasil se clasificó de forma automática al ser el único país sudamericano en no unirse al boicot. Cuba fue otra selección que se clasificó gracias al retiro de sus adversarios del norte, centroamérica y caribe, jugando así por primera y hasta el momento única vez en un mundial. El participante restante fue el equipo de las indias orientales neerlandesas, la colonia de lo que hoy conocemos como Indonesia. Debido al retiro de Japón, y que en Asia ningún otro país mostró interés en participar, estos se clasificaron automáticamente, siendo así el primer representante de dicho continente en un mundial. Es así como entonces, el mundial tuvo sus 15 participantes, el formato sería el mismo que su Sony Tele 34. Duelos de eliminación directa desde octavo de final. Si perdías, te ibas, no había segunda oportunidad. El primer partido se jugó el 4 de junio y tuvo como protagonistas a Alemania y Suiza. Lo extraño es que los 7 duelos restantes se jugaron al día siguiente. ¿Por qué este partido fue el único que no se jugó a la par del resto? La verdad que nadie lo sabe. Pero en fin, en el Parque de los Príncipes, el público francés recibió con una ola de silbidos a los alemanes debido a sus diferencias políticas. El ambiente bélico ya se sentía. El equipo germano tenía en su plantel a 9 jugadores de origen austríaco. Estos habían representado a dicha selección anteriormente. Y que formaron parte del Wunder Team, aquel equipo que había maravillado al mundo dentro de la cancha por su vistoso juego, y que lamentablemente fue desarmado por completo. Su principal figura, Matthias Sindelar, se negó a jugar para el equipo alemán. En enero de 1939, el jugador falleció debido a una intoxicación por monóxido de carbono en un supuesto accidente doméstico. Sin embargo, este accidente produce muchas dudas, y existe la teoría de que fue asesinado. Lo cierto es que hasta el día de hoy, los detalles de su muerte siguen siendo un auténtico misterio. Pero volviendo a lo que fue el partido mundialista, los alemanes, que en la previa pintaban como favoritos, no pudieron doblegar a los suizos, y tras la prórroga, el encuentro finalizó empatado a un gol. El 9 de junio se volvieron a ver las caras en un desempate, y a los 20 minutos, Alemania ya ganaba por 2 a 0. Pero luego, los helvéticos reaccionaron, y tras un gran segundo tiempo, dieron vuelta a la historia, ganaron por 4 a 2, y dejaron a Alemania eliminada a las primeras de cambio. Podría decirse que aquella tarde, la neutralidad ganó. El resto de los partidos se jugaron el 5 de junio. En París, y ante su gente, Francia venció a sus vecinos de Bélgica por 3 a 1. La campeona vigente por su parte, ponía en defensa su título en Marsella ante Noruega, un partido que les costó más de la cuenta, y finalizó en un triunfo ajustado por 2 a 1. Checoslovaquia se enfrentó a los Países Bajos en Lejabra. Los vigentes subcampeones no le encontraron la vuelta al cotejo durante los 90 minutos, y todo se fue a tiempo extra. Fue ahí donde hicieron valer su jerarquía, y anotaron 3 goles para avanzar a cuartos de final. Brasil se midió ante la debutante Polonia en Estraburgo, en lo que fue un auténtico partidazo, donde prácticamente las defensas no existieron. El juego finalizó en un resultado inédito de 6 a 5 a favor de los sudamericanos. Este partido, además, nos dejó un par de récords. El delantero polaco Ernest Wilimowski se convirtió en el primer jugador en anotar 4 goles en un partido mundialista. Lo irónico es que a pesar de su póker, su equipo terminó perdiendo. Y hablando de eso, Polonia además, sigue siendo hasta la fecha el equipo que más goles anotó en un partido que resultó derrotado. Una marca que posteriormente, solo sería igualada por la selección de Suiza en 1954. La gran figura del equipo brasileño era Leónidas da Silva. Era un goleador implacable, siendo una de las principales leyendas de la canarinha. Conocido como la perla o el diamante, se dice que en aquel partido de octavos contra Polonia, anotó uno de sus tres goles descalzo, ya que había perdido los botines en el campo de juego. En Toulouse, se produjo el debut de Cuba frente al equipo de Rumania, en un partido que fue muy parejo y atractivo, y tras 120 minutos, todo quedó en empate 3 a 3. Esto implicaba que debían jugar un desempate día más tarde. Allí, los rumanos se adelantaron en el primer tiempo y parecían dirigirse al triunfo. Pero en la segunda mitad, los cubanos reaccionaron y dieron vuelta al partido con goles de Héctor Socorro y Tomás Fernández, para de esta forma, obtener su primer y único triunfo en la historia de los mundiales. Hungría se veía a las caras con el desconocido equipo de las Indias Orientales neerlandesas. El partido finalizó en un triunfo cómodo de 6 a 0. Este equipo nos dejó un par de récords. Primero, es la selección que menos juegos mundialistas disputó en su historia, apenas uno. Además de llevar la mayor cantidad de tiempo sin jugar un partido en la competencia, y a no ser que Indonesia logre clasificar a una edición en el futuro, la racha seguirá aumentando. Y esos fueron los 7 partidos de octavo de final. Suecia debía jugar originalmente contra Austria en Lyon. Pero como vimos, el equipo austríaco fue incapaz de participar, por lo que los suecos avanzaron a cuartos por wall cover al no tener rival enfrente. Vamos a hablar ahora de los cuartos de final, donde el duelo más destacado fue el que tuvo como protagonistas a la anfitriona y a la campeona vigente, Francia e Italia. El Olímpico de Colombia fue testigo de un juego muy intenso políticamente hablando. Italia se presentó con una indumentaria exclusivamente de color negro, símbolo del fascismo. El público francés, obviamente, se tomó este gesto como una provocación y no dudó en abuchear a los italianos cuando sonaba el himno y estos hicieron el saludo romano. A pesar de lo complicada que fue la previa, el partido en sí se desarrolló con relativa normalidad y fueron los italianos quienes se llevaron el triunfo por 3 goles a 1 para avanzar a semifinales. Francia se convertía de esta manera en el primer anfitrión en quedar eliminado de su propio mundial. En Lille se produjo un duelo de selecciones centroeuropeas. Hungría derrotó a Suiza por 2 a 0. En el pequeño estadio Fort Carre de Antibes se produjo al fin el debut de Suecia en la Copa. Su rival sería la selección de Cuba. Los caribeños llegaban cansados tras jugar días atrás el desempate con los rumanos y se veían las caras con un equipo sueco que llegaba totalmente descansado y fresco. Las diferencias en el físico eran notables y con 4 goles en cada mitad, los nórdicos golearon por 8 a 0 y terminaron así con la aventura de Cuba en el Mundial. En Burdeo se medían dos de las selecciones más vistosas del torneo, Brasil y Chicolovaquia. Se esperaba un duelo parejo y así fue, finalizando en empate 1 a 1. Aunque irónicamente, de vistoso este juego tuvo muy poco. Fue tan brutal en cuanto a patadas se refiere que se lo conoció como la batalla de Burdeos. Hubo varios lesionados de cada bando y a su vez 3 expulsados, Cesey machado para Brasil y Rija para Chicolovaquia. El desempate se jugó dos días después y tras un primer tiempo donde los europeos llevaron la ventaja, en el segundo los brasileños darían vuelta a la historia. Y con un resultado de 2 a 1, Brasil se clasificaba a semifinales, dejando en el camino un rival muy complicado. Las semifinales se jugaron el 16 de junio, ambas a la misma hora. Hungría se midió contra Suecia, los nórdicos, que venían de golear a Cuba, ahora les tocó el turno de ser goleados. La selección magiar mostró un gran nivel aquella tarde y se impuso por 5 a 1 para obtener su boleto a la final del torneo. En la otra semi, Italia se veía las caras con Brasil, en un duelo que era casi como una final anticipada. La gran ausencia de este partido fue la de Leonidas. Existen muchos rumores acerca de por qué la estrella del equipo brasileño no fue parte del once de aquella tarde. La versión más popular dice que el entrenador, Ademar Pimenta, estaba tan confiado que su equipo pasaría a la final que decidió darle descanso. Esta versión, como dije, es la más comentada, pero también existe otra que afirma que Leonidas venía arrastrando muchas lesiones debido a las patadas recibidas en juegos anteriores, y estas le impidieron ser parte de la semi ante los italianos. Pero bueno, haya lo que haya pasado, lo cierto es que Brasil sintió la ausencia de su goleador, y Lazurra, mostrando mucho orden en defensa como siempre es costumbre, se llevó el triunfo por 2 a 1. El campeón volvía a decir presente en la final. Una curiosidad sobre el partido del tercer lugar, este se jugó al mismo día y a la misma hora que la propia final, en épocas donde todavía no había televisión. Brasil, de nuevo con Leonidas en el equipo, derrotó a Suecia por 4 a 2, el delantero hizo doblete, y con 7 goles en todo el campeonato, fue el goleador del mismo. Ese mismo día, el Estadio Olímpico de Colombes en París era escenario de la tercera final en la historia de la Copa del Mundo. El duelo enfrentaba a Italia contra Hungría, en lo que era realmente un duelo de estilos, el orden y la defensa de los trasalpinos contra el fútbol ofensivo y vistoso de los magiares. Y el partido no defraudó para nada, ya que a los 6 minutos, Colauzi puso en ventaja a Italia, solo para que 2 minutos después, Titko se igualara para Hungría. Silvio Piola volvió a poner arriba a la Nazionale, y Colauzi hizo el 3 a 1, que le daba a los italianos una cómoda ventaja de cara a la segunda mitad. En el minuto 70 de la misma, Sarozzi descontó para Hungría y le ponía suspenso a los últimos minutos, pero a falta de 8 para terminar el tiempo regular, Silvio Piola volvió a decir presente en el marcador, anotando el 4 a 2 definitivo que le daba a Italia su segundo título del mundo. Una vez más, la azurra se quedaba con la Copa. Vittorio Pozo se convertía en el único entrenador hasta la fecha en ganar dos mundiales. Finalizaba así el Mundial de Francia 38, un torneo que fue básicamente un preámbulo de lo que serían los años posteriores, con los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Rimet organizó esta Copa en su país temiendo que el mundo estuviera al borde de colapsar, y tan errado no estuvo. Apenas un año más tarde, casi toda Europa y el resto del mundo se verían manchados de sangre. Cuando se habla de este mundial, se lo suele asociar una vez más con la Italia de Mussolini y todas las polémicas que ya hablamos en nuestro repaso por la edición del 34. Aunque a decir verdad, este mundial en general no tuvo tantas polémicas arbitrales sobre el equipo italiano, a diferencia de la edición anterior que como sabemos, fue totalmente descarada. Más allá de aquella provocación con la indumentaria de color negro y el recordado telegrama que Mussolini le envió a Pozzo antes de la final con la frase vencer o morir, muy poco más se puede decir sobre la azurra en este mundial. ¿Fue Italia un justo campeón de entonces? Bueno, la verdad, es imposible saberlo. Al no haber suficientes archivos de los partidos, no se puede saber a ciencia cierta si fueron o no beneficiados. Pero por lo poco que se sabe, da la impresión que, al menos dentro de la cancha, mostraron una imagen más limpia en comparación con el Mundial 34. Lo cierto es, que haya ganado o no en buena ley, nadie puede negar que Francia 38 sigue siendo de los peores mundiales de la historia. El ambiente prebélico, el formato poco atractivo y la escasa participación de equipos de otros continentes hacen a esta edición bastante floja en los papeles. Pero en fin, no tengo mucho más para decir, si les pareció interesante esta historia, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salvo futboqueando y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.